¡Huevos Thunder! ¡Wish Michu! ¡2014! Ay mi vida, mamita mía Te quiero tanto que te pego el sida Perrita local, como lo sabe El buen Michu y el huevos Thunder Oye mi nena, voy a darte pollón Oye mi nena, trágate ese sipotón Oye mi nena, quiero darte para abajo Oye mi nena, chupa de este rabazo Tonight, night, night, no te vas a escapar Tonight, night, night, yo te voy a violar Tonight, night, night, no te vas a escapar Y te voy a llamar Señorita Seda Seda, t-t-t-t-ta, hija de puta Seda, 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 seda Te quiero tanto que te pego el sida Seda, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t